Bueno, y don Héctor Monestel, aquí que es el otro invitado de hoy a este primer encuentro del sector administrativo, me imagino que ya algunos de ustedes o bastante lo conocen. Don Héctor Monestel también fue secretario general del sindicato de empleados y fue representante también, fue miembro del consejo universitario, representante del sector administrativo. Entonces, como digo yo, esta parte con los compañeros va a ser la más importante del encuentro. Y como decía, fueron invitados cinco compañeros, pero por las razones que ustedes ya les manifesté, vamos a estar, digamos, solo dos pudieron, bueno, aunque tres confirmaron, solo contamos con hoy dos, pero en realidad son de mucho peso, más bien van a tener más chance de hablar, no se les vaya la mano. No, pero vamos a tener más tiempo para compartir. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a dar por iniciado el primer encuentro del sector administrativo, de funcionarias y funcionarios del sector administrativo. Bueno, quiero iniciar diciendo lo siguiente, yo guardé los, cuando se hacen las campañas políticas, yo guardo los, yo guardaba los brochures y un día de estos que estaba botando papeles, encontré un brochure de Jorge Brenes, el que trabajaba en la biblioteca. ¿Cuánto recuerdan a Jorge Brenes, el que trabajaba en la biblioteca? Uy, qué montón de viejillos. Bueno, Jorge Brenes decía en su panfleto, decía, no decía promesas de campaña, sino puntos de acción. Entonces, ¿qué decía? Estoy hablando del año 85. ¿Qué decía este candidato? Decía, temas de junta de ahorro, temas del interinazgo, y hablaba básicamente, bueno, convención colectiva, hablaba de estos mismos temas. Entonces, yo dije, carambas, qué interesante, 31 años después son temas que permanecen. Entonces, qué interesante retomar la experiencia de la gente que ha estado en estos temas, porque la representación administrativa ante el consejo universitario, pues han abordado en los diferentes momentos esto, y todo esto viéndolo como un proceso, ha sido, imagínense ustedes como una cadena, que cada uno de los compañeros que ha estado ahí ha sido un eslabón, que ha impregnado la mayor esfuerzo y dedicación, y han tomado cada uno de estos temas y le han impregnado lo que han podido. Sin embargo, hay temas clásicos, son temas clásicos. Entonces, si hoy día, año 2016, estos temas se mantienen, pues significa que son importantes, pero también tenemos que caer en cuenta que no son temas que son completamente acabados, en un periodo ya se acaba y volteamos la página y se acaban. ¿Por qué? Porque esto está, esta es una organización viva, hoy el contexto político nacional e internacional va cambiando, de hecho, a partir de anoche, el contexto internacional político cambió severamente, ¿verdad? Y entonces, toda esta serie de cosas tienen alguna influencia sobre el modelo de universidad pública que tenemos nosotros. Y entre ese modelo de universidad pública, hay un órgano que se llama el consejo universitario, en el cual tenemos nosotros un representante. Los temas clásicos que tenemos, la pregunta ahora en la segunda parte es, ¿cómo podemos abordar esos temas clásicos que tenemos del interinazgo, de la convención colectiva, de la junta de ahorro, de la mayor representatividad de nosotros al sector? Eso está destinado entonces para la segunda parte. Vamos a pasar entonces ahora a una primera parte, que va a ser, básicamente, les voy a presentar el sitio web, que he dicho sea de paso, estoy sufragando con recursos propios y en cómodos abonos de polaco, a don Luis Zárate, el programador. Pero, este, yo pensé que es importante, pues, haberlo tenido a tres semanas ya de haber iniciado la gestión, porque considero que en este momento es importante la comunicación del representante con el sector. Ahí donde ven ustedes, este, ahí a su derecha, ese gordito cachetoncito, por ahí a la derecha, bueno, ese soy yo, este, y aquí, bueno, este es el sitio web que estoy poniendo a disposición de ustedes y básicamente vamos a hacer un pequeño recorrido. Voy a, la forma de, de autenticarse con esto, de iniciar la sesión, es básicamente con nuestro usuario, con el que ingresamos a expediente único, nada, una cuestión de esas para que no nos cueste, Alejandra, por favor, voy a pedirle. En esa parte simplemente ustedes se van a autenticar ahí con su usuario y esto simplemente es para seguridad y porque internamente va a llegar a unas estadísticas muy sencillas de acceso. Perdón, de cuánto, cada cuánto se visita la página, en fin, algún tipo de estadísticas muy básicas y muy sencillas. Muy bien, entonces a partir de aquí, ¿qué se van a encontrar ustedes? Bueno, ahí estamos en inicio, ahí hay unas noticias en la parte superior que van cambiando cosas, digamos, de noticias del Consejo Universitario, presupuesto de la UCR para el 2017 fue aprobado, consulta del reglamento integral del JAFAP, si uno le da clic ahí, pues puede ver esa noticia. En realidad, para no complicarnos mucho, esta es una información que estoy jalando de lo del Consejo Universitario. Pero vamos entonces en acerca de, bueno, la gente que ingresa ahí puede ver acerca de la Universidad de Costa Rica y entonces, bueno, ahí viene la marcha, pasamos los rectores, subimos en el ascensor, allá aquí a la derecha y ahí bajamos. Por si alguien quiere saber un poco, dice, ¿quién era el que estaba en el año 78 que casi despide al director del centro de informática? Era Claudio Gutiérrez, ese que está un poquito ahí por arriba. Bueno, eso es para que tengamos una referencia. Luego, acerca de, acerca de quién soy yo, entonces, si alguien quiere saber quién es Warner Cascante, este soy yo, baja también ahí el ascensor, baja el ascensor y si alguien dice, bueno, ¿qué era lo que pretendía en campaña? A mí ya se me olvidó, yo perdí el folleto, ¿qué era lo que decía Warner? Entonces, esto es lo que decía Warner en campaña. ¿Ok? Sin cacao no hay chocolate, eso era lo que decía, bueno. Ok, aquí están básicamente lo que yo presenté en la campaña, que para mí hay temas muy importantes y clásicos como los que hablábamos, pero que esos son los temas fundamentales y en estos temas fundamentales es donde vamos a requerir la ayuda y el consejo de don Héctor Monestel y don Gilbert Muñoz para ver cómo ven ellos en esta coyuntura actual de la institución y el país este tipo de situaciones. Muy bien, en el acontecer, la parte superior en el acontecer, bueno, el 8, bueno, hace el 29 de octubre tuve una visita, reunión con administrativos y administrativas de Golfito, con ocasión del décimo aniversario de Golfito fui a hacer dos cosas, para aprovechar el viaje y para que el calor haya valido un poquito la pena, ¿verdad? Entonces pasé a Bejuco y tomé unas fotografías a Bejuco porque es todo un tema que ya ahorita vamos a hablar y pasé y me reuní con los funcionarios y funcionarios administrativos allá con Mavis, las que la conocen y unas cuantas personas ahí de los funcionarios y funcionarias en Golfito. Vamos a ver qué pone el representante, vamos a ver, entonces ustedes empiezan a bajar por acá, temas prioritarios del sector, ah bueno, hablamos ahí en temas prioritarios del sector, esta información nadie la coloca en el sitio, yo la coloco personalmente. Entonces, ah vean ustedes que interesante, dice Fondo Especial de Educación Superior, ahí hay un proyecto de 19.975, vamos a ver qué es esa carambada. Bueno, es que los recursos que maneja la universidad, ubiquémonos en el artículo 2 ahí, resulta que el Consejo Universitario, un día de estos estuvimos discutiendo, que a la Universidad de Costa Rica que recibe el 57% del FES, este proyecto de ley pretende modificar los porcentajes en que se distribuye el FES y en el caso de la UCR tiende la tendencia a disminuirlo. Entonces, ¿y de qué manera lo pretende disminuir? Es que actualmente para modificar estos topes se requiere unanimidad de todos los rectores, pero de aprobarse este proyecto de ley se requeriría mayoría simple, es decir, la mitad más uno ya podría modificar esto y el 57% del FES que recibe la UCR se podría venir completamente abajo, al porcentaje que quieran poner los rectores que se pongan de acuerdo. Entonces, este tipo de cosas es las que voy a estar colocando ahí y en esta situación, ustedes verán ahí una de las sesiones, en la sesión 6035, que pues yo pedí que conformar esa comisión y que le diéramos un trámite rápido, porque en el curso universitario a veces duran un poco más las cosas. Entonces, para esto sí requerimos un trámite rápido que como universidad, como UCR, podamos pronunciarnos sobre esto. Ok, cerramos ese documentillo. Estabilidad en los puestos de trabajo, convención colectiva, interinazgo. Sobre el interinazgo, ya me estuve reuniendo con la directora de recursos humanos y el vicerector de administración, les mostraba yo estas prioridades, entonces aquí es donde vamos a estar completamente muy interesados en tratar de disminuir el asunto del interinazgo. Pero la buena noticia es que se puede hacer algo, la mala noticia es que no es un problema que se acaba de un solo plomazo. ¿Me explico? Es decir, no hablo de las cadenas, hablo de los puestos que realmente pueden ser susceptibles a sacarse en propiedad. ¿Me explico? A sacarse de concurso en propiedad, que no son los más, son los menos, pero sí ahí tenemos una beta para poder hacer algo, interactuar. Centro Vacacional Bejuco, vamos allá a galerías. La idea no es ahondar mucho en los temas, pero pongámonos en ese potrero que está ahí, eso es Bejuco ahora. Eso es Bejuco. Para los que conocieron Bejuco, ahí habían unas instalaciones de madera, ahí había una piscina por el lado de atrás, hoy hay dos caballillos ahí pastando, ¿verdad? El área está delimitada, pero yo fui a tomar unas fotografías, ¿podrías acercar ahí donde está esa cometida eléctrica? Perdón, donde están esos medidores de luz. La cometida eléctrica está completamente en el suelo, entonces yo me reuní con el vicerector de administración justamente la semana pasada y entonces le dije yo qué pasaba con eso. Y Bejuco en este momento tiene dos problemas, el manglar ha ido tomando parte del área al punto que es aprovechable básicamente como un 30% de todo el área. Según lo que me dice el vicerector de administración, que el sindicato y la administración estuvieron viendo alternativas, porque para los más nuevos, voy a empezar desde el inicio, ¿y por qué Bejuco? Para los más nuevos, Bejuco fue producto de una negociación salarial que se dio hace unas décadas entre la universidad y los trabajadores. Entonces, llamémosle así como un pago en especie. Está a nombre de la universidad, el centro vacacional. Sin embargo, se ha determinado que había que demolerlo, eran instalaciones muy precarias y junto con OEPI se estaba haciendo un anteproyecto como un centro vacacional. Sin embargo, en este momento no se ha definido qué vamos a hacer con Bejuco, si nos lo vamos a dejar, si se va a vender, se va a buscar otra propiedad junto con el sindicato y la vicerectoría, eso fue lo que me dijo el vicerector la semana pasada, anduvieron buscando propiedades alternas, propiedades, inmuebles que pudieran servir en caso de que Bejuco ya no fuera factible, porque el manglar ha ido tomando y hay una zona protegida, hay que tener un retiro y demás, las dificultades para construir se han incrementado. Entonces, por lo menos, bueno, esto fue hace un par de jueves que fui a tomar estas fotografías para informar. Ok, esto lo pueden ver ustedes ahí en el sitio web. ¿Qué vacilón come sobre el tiempo? Perfecto, excelente. Luego, seguimos en Acontecer, allá arriba. Otra de las noticias que he puesto en estos días, esto es un sitio que ya la próxima semana está ya en definitiva, pongamos la noticia anterior. Esto es lo que les decía a Bejuco, ustedes hacen un clic y ahí está básicamente lo que yo les estaba diciendo. Eso que se ve ahí como color rosado, anaranjado, bueno, no sé cómo, qué color será ese. Ese es un hotel que es un colindante con la propiedad que tenemos en Bejuco, ese es un colindante, pero Bejuco está al otro lado, pero ese hotel pues me interesó fotografiarlo por razones muy específicas hay aprovechamiento del agua, pero no hace falta ahondar aquí en esto porque no se pretende ser exhaustivos. Pero bueno, ahí está básicamente la noticia que se va escribiendo. Pasemos entonces a Contácteme y Opine, que nos está sobrando bastante tiempo para escuchar a los compañeros, eso es lo que yo quería. Bueno, Contácteme entonces, usted escribe su nombre, su correo electrónico y ahí me dice todo lo que quiera decir, ¿verdad? Y entonces ahí ah bueno, mandemos un mensaje. Entonces por ejemplo aquí Alejandra, ok. Arroba, sí, que cada máquina es diferente. Ah no, el de la U, el de la UCR, sí. Resulta que en la comunidad universitaria hay docentes, hay estudiantes, pero básicamente estoy concentrado en la gente del sector que me escribe porque si no yo pasaría, eso es como el Facebook, pasaría uno solo en eso, ¿verdad? Y hay mucho trabajo que hacer, entonces, envía un mensaje a ustedes. ok. 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 Entonces ahí va, baja un toquecito, entonces, ahí dice, selección de todas las imágenes de escaparates o tiendas, está bueno, entonces la que le parezca a uno que son escaparates o tiendas por seguridad ahí, para saber que no es un robot que está mandando este, el de abajo, el de abajo, creo que, ajá, vamos a ver si lo hicimos bien. Bajemos. ok. Dale un enter. Ahí ya se está enviando el mensaje. Escuchamos un toquecito aquí para bajarle el tamaño. Dame un toquecito. Vamos, vamos. Ok. Bueno, ahí ya el mensaje se envió y entonces eso, eso me llega a mí y entonces, yo puedo responder directamente a la persona. Quiero decirles que este sitio nadie absolutamente lo maneja, soy yo. La responsabilidad por esto es mía personalmente y este, y ya con el centro de informática yo soy el que he firmado por esto. Entonces, para que ustedes sepan que están hablando, no que no están hablando con un robot, sino con este cachetoncito que está aquí, básicamente. Eso es. Ok. Bueno, estamos con eso y le damos salir. ¿Cuál es el sitio electrónico? Perdón, ¿cuál es la dirección electrónica? Ustedes nada más le ponen ahí arriba, nada más le ponen representanteadmi.ucr.ac.ucr. La próxima semana les vamos a estar enviando un correo a todos y nos va a servir de una de las últimas pruebas para enviarles masivamente a ustedes pues la del sitio y ponerlo a disposición de ustedes. Creo que en este cargo que estoy yo no puedo garantizar resultados, lo que sí puedo garantizar es esfuerzo, lo que sí puedo garantizar es trabajo. No sé si trabajaré bien o trabajaré mal, eso ustedes lo dirán. Pero lo importante y estoy financiándolo con recursos propios porque definitivamente me interesaba que ustedes estuvieran a disposición este sitio en donde como representante pueda tener contacto directo con cada uno de ustedes. Yo les quiero decir que aunque el 25 de noviembre voy a estar en Liberia, de repente habiendo hecho ese esfuerzo habrán compañeros que no estaban ese día, entonces no podemos interactuar o no puedo estar en Ganado Lechero, no puedo estar en todo lado, pero por lo menos este sitio web va a estar abierto los 365 días del año las 24 horas. Ok, entonces por lo menos estoy cumpliendo con ustedes en esta parte, en este esfuerzo porque definitivamente no puedo estar en todo lado, entonces va a ser una parte, pero siempre igual comemos en las mismas sodas, vamos a los mismos lugares, seguimos teniendo las mismas necesidades, ustedes me ven ahí en la comunidad universitaria todos los días caminando, ¿verdad? Finalmente quería decirles que en el Consejo Universitario, por si algunos de ustedes ven que uno se va, que se puede ir a limar las uñas ahí, pues no creo que eso es lo que es, ¿verdad? En el Consejo Universitario, aquí me faltó una noticia que es, permítanme, bueno, la próxima semana ustedes pueden tener ahí a disposición las cosas en que estoy en el Consejo Universitario y aquí, vamos a ver, no, aquí no está todavía, eso me lo soñé, le estaba poniendo ayer, hay las comisiones, como representante del sector administrativo, participo en unas comisiones del Consejo y en esa comisión, por ejemplo, tengo 26 temas, aquí está, aquí está, no me lo soñé, ahí está, solamente una de las comisiones en que yo, en que yo trabajo, bueno, en esta, de hecho, yo la coordino, están varios temas y entre estos varios temas tenemos, aquí está, por ejemplo, el de Bejuco estaba en lugar número 18, entonces, el de Bejuco lo subí, yo sugerí ahí en la comisión que es este, número 4, análisis de la propuesta para el óptimo uso, mantenimiento, desarrollo y gestión de las instalaciones del Centro de Recreación y Vacacional Playa Bejuco de conformidad con el encargo, bla, 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 lo de la Junta de Oro y Préstamo es el caso número 8, este insignificante caso que se ve aquí que aunque parece insignificante, propuesta de modificación del reglamento de elecciones universitarias, ¿por qué está ese reglamento de elecciones universitarias priorizado como tipo 1 y no tipo 3 o 4? Es que en este reglamento de elecciones universitarias está inmerso una modificación para que los administrativos podamos votar. El tema de que los administrativos podamos votar está dividido en dos temas, este y otro que es el de la asamblea colegiada representativa, entonces este que está en la comisión que yo estoy, yo lo subí a número 2 para que empecemos a discutirlo, ¿verdad? Y entonces, y ahí hay otra serie de cosas, pero de todos estos casos hay un expediente, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra y en realidad es una labor un poquito desgastante, pero muy interesante en donde si nosotros tenemos claro cuáles son los ejes temáticos de que trabajemos, pues va a ser importante. Ahora, otra situación, el representante del sector administrativo es un miembro de un órgano colegiado, no es un mesías, no es un mesías, entonces ahí tenemos que tener claro que van a discutirse, yo voy a estar en comisiones de una índole de otra, lo importante que tenemos, que tiene que tener el representante, en este caso yo, es saber de dónde viene, saber de dónde viene y en qué temas puede incidir y sobre esos temas tener una posición concreta y específica, eso es lo importante, ¿ok? Porque a mí me toparon en la calle ahora y un muchacho ahí de Fundé me dijo que si yo le podía conseguir trabajo en la universidad a un familiar, me llamó una madre de Grecia diciéndome que si yo le podía conseguir una beca a la hija, para eso no es el representante del sector administrativo, dentro del consejo universitario vean el artículo 30 del consejo universitario del estatuto orgánico y ahí va a ir diciendo qué es lo que le toca hacer al consejo universitario, aquí el kit del asunto está en que lo que le toca hacer el representante dentro del marco de acción del consejo universitario tenga una identidad y sepa de dónde viene y para dónde va, eso es lo importante, ¿ok? Un día de estos estábamos en en una de las sesiones del consejo universitario, dice el rector en el informe del rector, yo quiero decirles que se está denunciando la convención colectiva y que en esto aquí y allá entonces yo estaba escuchando, entonces yo levanté la mano, le dije al director, entonces yo le pregunté al señor rector, señor rector, gracias por informarnos pero te quería hacerle la pregunta, la denuncia de la convención colectiva que usted está haciendo es total o parcial? Bueno, entonces me respondió es parcial, ok, ¿y por qué es parcial? Bueno, porque se pretende dejar la mayoría de los artículos, agregar otros y otros modificarlos, ah bueno, pero a mí me interesaba, a mí me interesaba que eso de alguna manera quedara en actas como es la cosa, ¿me explico? entonces ahí es donde uno tiene que estar observando, observando, escuchando y en determinado momento intervenir. Con ese proyecto de ley, cuando estaban hablando yo estaba buscando en la computadora, yo localicé que era el proyecto expediente tal y tal, yo digo, de este es el expediente que usted está hablando, este que pretende modificar así, ah sí, sí, entonces yo quisiera que se conformara una comisión rápido que viera ese asunto con prioridad, pues para que no nos estemos durmiendo nosotros como universidad, después llegan y nos modifican la forma en que nos dan los recursos a la universidad, básicamente ese es el ánimo, con esto estoy cerrando esta primera parte, antes de cerrar esta primera parte quisiera saber si de este tema que he hablado, de este tema, no de otro, de este tema hay alguna duda, algo que no quedó claro que no sé, si alguien tiene alguna… ¿Ah, no tienen correo? Bueno, en realidad, buena pregunta, en realidad solo pueden ingresar no de toda la comunidad universitaria sino solamente los administrativos activos, efectivamente, los administrativos activos, o sea, todo el que tenga una cuenta de correo institucional puede ingresar, así es, no puede entrar mi mamá si quisiera hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, en realidad es un asunto de economía porque tengo que enfocarme en qué hago yo entrando en conversaciones y polémicas con los estudiantes o con los académicos y los desatiendo a ustedes, ya me voy yo por ese lado, me voy yo por ese lado atendiendo esas otras cosas y dejo para la comunidad que me eligió, ¿verdad? Bien, sí, Odette. Excelente, excelente, como yo estoy con el informático viendo cosillas, entonces, me parece muy bien, una pregunta frecuente es para que ni siquiera tengamos que gastar un correo, la persona ve ahí cómo van las cosas, pregunta frecuente, sí, Guaria. Gracias. 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 Ajá, ok. Ok, el bejuco no lo vamos a agotar aquí, no es la idea, pero efectivamente queremos que suceda algo, claro. O todos los funcionarios, no solo los administrativos, todos los funcionarios. La próxima semana, si Dios quiere, la próxima semana. Sí, allá. No, la información que tengo es muy somera, hay un expediente que no me he puesto a analizarlo, en estos días próximos, porque he estado muy ocupado con esto, me meto, y también voy a llamar a la gente que estuvo en la comisión para que nos den el background, porque en realidad en nuestra ciudad tenemos la idea como que solo lo nuevo vale y lo antiguo no, lo anterior no, pero en realidad hay que aprovechar la experiencia. Entonces, voy a llamar a los que estuvieran en la comisión, que nos den ahí en la retroalimentación y vamos a ver cómo está el proyecto, el anteproyecto, cómo está realmente, cuántos metros estamos hablando, cuánto es el área aprovechable y demás. Ok. El último de esta parte, Rodrigo, claro. Bien. 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 Gracias. 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 Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios. Por lo demás, hasta aquí dejo yo esto que quiero entregarles. ¿Sí, Ramón? Ok, ok, nada más pararnos un bocadillo ahí, déle ese y terminamos esta parte, déle. Es muy puntual, una vez que me di a la tarea de leer este reglamento, al final dice, se deroga el acuerdo de la sesión 5101, artículo 7, fecha tal y tal y tal. Entonces me llama la atención, ¿quién se ha leído ese reglamento? Ok, ¿se leyeron qué dice esa sesión y qué es lo que se va a derogar? Pues muy sencillo, en esa sesión, el Consejo Universitario de aquel entonces, le encarga a la administración, a la rectoría, que financie el cuarto de tiempo que le está cediendo a cada uno de los miembros que está en la Junta Directiva. Y ve qué raro, ¿por qué lo derogan? Voy a leer bien, bien, artículo 5, último párrafo. A partir de ahora los tiene que pagar la Junta. O sea, nosotros. Nos interesa que ese gol quede así tan lindo, tan bonito, por la ventanita, así como con banderilla. Y yo me pregunto, ¿quién redactó este reglamento? ¿La administración o el Consejo Universitario o quién? Porque yo sé que a usted le está tocando ahora llegar a verlo. Y espero que en la votación no pierda 11 a 1. Entonces tenemos que apoyarlo, o sea, no podemos dejar que un gol de este tipo nos pase tan fácil. El artículo 28 dice que los fondos de la Junta no se tocan para nada más que sean cosas de los afiliados. Entonces habría que ver ahí cuál es la intención de la administración o del Consejo que redactó, de empezar a meterle mano a nuestros fondos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, entonces voy a pedirle a don Héctor Monestel, a don Gilbert Muñoz, entonces que pasen aquí adelante. Ya terminamos esta partecita de la proyección. Y vamos a compartir algunas ideas sobre esto. Este, Gilbert acá, Héctor por acá. Voy a hacer una, yo compartimos el micrófono. Bueno, ya escuchamos por ahí los temas que tenemos clásicos, algunos temas son clásicos, otros temas son no tan clásicos, pero sí son temas que le interesan al sector. Y ustedes los que participaron en la campaña y además vieron que eran temas pues que eran recurrentes. Entonces, teniendo esto presente, hay una primera pregunta que yo quisiera pues hacerles a don Héctor Monestel y a don Gilbert Muñoz. Cuando ellos estuvieron como representantes y entró este proceso y de la experiencia que ellos tienen, primero hacer, ¿qué comentario harían ustedes sobre estos temas? Pues que hoy día también están. Y que nos hagan un comentario de la experiencia que ustedes tuvieron en el contacto con estos temas. Y otra inquietud que tengo es, sobre cada uno de estos que ustedes libremente quieran referirse, ¿cuáles ven ustedes como posibles estrategias en este momento, 2016, con el contexto actual de la universidad, de la asamblea legislativa, del panorama nacional, internacional, ¿cómo ven ustedes estrategias posibles para que este servidor o el mismo sector administrativo pueda abordar estos temas? Entonces, don Gilbert, en orden de antigüedad, don Gilbert Muñoz, que le tocó estar primero y luego Héctor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes de contestar esa pregunta que es bastante importante, me parece idóneo, en primer lugar, felicitar a Wagner por el merecido triunfo en las elecciones anteriores. Conozco a Wagner desde hace muchos años, sé de su calidad humana, profesional, de su compromiso con la institución y desde ese punto de vista me parece que ha sido merecido ese triunfo. También me gustaría aprovechar la oportunidad para felicitar, desde luego a los compañeros y compañeras que participaron igual en la contienda, porque también conozco a la mayoría, no a todas, porque ya yo tengo más de 14 años de haber salido de la institución. Pero, según lo que pude ver en el Semanario Universidad, me he dado cuenta que son compañeros realmente, compañeros sumamente valiosos también, y de hecho aquí hay varios de ellos y no todos, lo cual significa que están demostrando ese compromiso institucional, ahora apoyando al representante administrativo en el Consejo Universitario. Dentro de ese reconocimiento, me gustaría decir eso, es una opinión personal, pero que se la lanzo así porque siempre la he tenido como inquietud desde antes de participar en el Consejo Universitario, y es que el Consejo Universitario nunca ha tenido como representante administrativa a una mujer, y a mí me parece importante que de alguna manera se retome eso y se pueda trabajar, y ahí queda la palabra fundamentalmente a las compañeras, y desde luego a los compañeros, para el apoyo del caso, pero sería importante romper ese esquema, es una idea simplemente de alguien que estuvo en el Consejo Universitario. Con respecto a la pregunta, Wagner, perdón, y antes de contestar esa pregunta, nada más, me parece importante retomar lo que, casi que con lo que terminó Wagner, el apoyo al representante administrativo en el Consejo Universitario es sumamente importante, digo el apoyo de parte de la comunidad universitaria administrativa, porque el representante actúa en un órgano colegiado, tiene que acatar que se aprueba en el órgano colegiado de manera mayoritaria, hay limitaciones ahí para actuar, entonces es muy importante el apoyo en comisiones, en sugerencias, ideas que le puedan expresar al compañero en su momento, y es sumamente importante que no dejen a Wagner solo en el Consejo Universitario, es muy importante ese apoyo, del apoyo de ustedes depende de los resultados que Wagner pueda obtener y pueda transmitir posteriormente a la comunidad universitaria, eso es sumamente importante desde mi punto de vista. Wagner, con respecto a los temas que usted ha presentado, muchos de ellos, y como usted ya bien lo ubicó, son temas que se han presentado como de suma interés para todos los miembros prácticamente del Consejo Universitario desde hace montones de años, incluso compañeros que estuvieron antes de la representación que yo tuve. entonces, por ejemplo, el tema relacionado con la participación de las administrativas y los administrativos en los organismos de discusión y de toma de decisión de la universidad, es un tema realmente viejo, que siempre ha estado en el tapete de discusión. Me parece que es importante, yo sé que el contexto nacional y si se quiere internacional, como que no es muy apropiado para el asunto, pero bueno, siempre hay barreras que superar y sería importante continuar con eso, de hecho ya Wagner lo tiene ahí ubicado. El otro tema que siempre ha estado en el tapete de discusión y hay interés es el relacionado con la Junta de Oro y Préstamo. De hecho, en el momento en que yo estuve en el Consejo Universitario, teníamos un, no sé cómo está ahora, pero había un representante del sector administrativo en la dirección de la Junta. Ahí fue cuando aprobamos, la propuesta que yo hice en ese momento, la incorporación de un segundo miembro en la Junta de Oro y Préstamo. Discutimos en algunas reuniones de administrativos esta participación, entonces es otro tema importante que hay que continuar. El otro tema es el tema, bueno, el tema de Jucu siempre ha estado ahí, ¿verdad? Desde el momento en que se incorporó en la vida, digamos, universitaria. Yo tuve la oportunidad en ese momento de ser el secretario general del Cindeo cuando se negoció y efectivamente una negociación salarial en el centro vacacional de Jucu. En ese momento, la Junta Directiva y tomamos un riesgo para ello, decidimos incorporarlo a esto dentro del proceso de negociación salarial porque consideramos que era un plus extra a la negociación. Fue una negociación dura, tuvimos múltiples paros en la universidad, cierre de entradas de la universidad, etcétera, etcétera. No me alargo en esto, ¿verdad? Pero es un tema ahí que es importante continuar con ello. El tema de la comunicación, me parece que Wagner lo tiene bien ubicado, ¿verdad? Hacia el sector administrativo es muy importante, ahí está la página que él viene trabajando, ¿verdad? Hay múltiples maneras de trabajar como este tipo de asambleas, las asambleas, perdón, las visitas a sedes regionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, no me alargo más, bueno, ni siquiera algún otro tema ahí, pues posteriormente. Bien, me dice Wagner que podemos tener unos minutitos más. Efectivamente, el tema del interinazgo es un tema bastante, bastante viejo. El interinazgo ha sido un un problema serio a nivel institucional, todos saben, conocen que incluso ha habido compañeros, bueno, en el sector incluso docente, ¿verdad? Que se pensionaron siendo interinos en la institución, ¿verdad? Es un tema bastante serio, muy complejo, muy difícil de solucionar, ¿verdad? Pero siempre es importante tener interés sobre ese tema. convención colectiva, bueno, todos sabemos que el miembro del consejo universitario no negocia la convención colectiva, esto es una labor de la directiva central del sindicato y en su conjunto del sindicato de la universidad, en este caso el SINDEO, que es el sindicato mayoritario. Sin embargo, y aquí es importante mencionarlo, el apoyo y la posición del representante administrativo en el consejo universitario es fundamental, puede ser fundamental para que se lleve a cabo una buena negociación de la convención colectiva de trabajo. ciertamente esta convención se va a negociar en un contexto nacional e internacional sumamente difícil, un contexto en el cual hay un rotundo ataque a los beneficios que históricamente han obtenido los trabajadores y las trabajadoras de este país y se señala sus beneficios no como beneficios sino como gollerías y desde ese punto de vista es un contexto sumamente difícil, pero bueno, el sindicato de la universidad ha sido un sindicato fuerte históricamente y me parece que ahí tendrá las condiciones de organización y de dirección apropiadas para hacerle frente a esta negociación y en esta coyuntura. Entonces, en síntesis me parece que el apoyo del representante del sector administrativo en este proceso de negociación es sumamente importante. El representante en este caso Wagner tiene una tarea bastante compleja. La negociación de la convención colectiva es eso, una negociación, hay que conversar, hay que dialogar con la administración, pero también hay que tener las condiciones por aquello en que ese diálogo y esa conversación no supere los requerimientos de los trabajadores para obtener una buena negociación. Ahí es donde me parece a mí que puede ser muy importante la participación de Wagner, él está en el consejo universitario, va a tener voz y voto en el consejo universitario, va a tener oportunidades de relacionarse con representantes de la administración, no solamente con el rector, sino con el vicerector de administración, que es muy fundamental también ese diálogo permanente y esa comunicación con el vicerector de administración y desde ese punto de vista la participación de Wagner apoyando el proceso e insistiendo ante los órganos de dirección de la administración y ante el rector de que es importante sacar una negociación que se base fundamentalmente en el diálogo es muy importante, sería muy importante y yo conociendo a Wagner estoy seguro que va a por ese camino, así es que me parece que en esta parte esa es la intervención y no quiero alargarme mucho porque yo discrepo de Warner en esto ahora en esta reunión, a mí me parece que el eje central de esta reunión es Wagner, es el representante de ustedes en el consejo universitario en este momento, ya Monestel, ya Gilbert Muñoz ya salieron de la universidad, ya estamos incluso pensionados podemos aportar algo, alguna opinión pero el representante del consejo universitario en este momento el miembro del consejo universitario que lo representa a ustedes es Wagner Cascante y ese es el que ustedes a mí me parece deberían escuchar con su atención ver qué propuestas tienen ver qué propuestas ustedes le sugieren qué día le sugieren a Wagner y nuevamente termino con esto no dejen a Wagner solo Gracias don Gilbert Muñoz ahora vamos a escuchar a nuestro compañero don Héctor Díganme en primer lugar buenas tardes compañeros y compañeras es bueno ver caras viejas y nuevas ahora que me tocó con lo primero que le dije estamos viejos hay que pintar pero de verdad me alegra mucho estar acá y por supuesto que el agradecimiento en particular es para para Wagner verdad no solo por la invitación sino también por la iniciativa en sí misma que me parece que es muy importante ya no solo por el rol que él va a cumplir ahí sino también por el contexto en el que está la universidad pública en general y el país donde hay situaciones de verdad preocupantes que amenazan el modelo de universidad pública y que por supuesto amenazan y hay ataques directos contra las condiciones de vida de trabajo y de salario de los trabajadores costarricenses y los universitarios no son una excepción en ese sentido pues yo no no se me ocurriría otra cosa más que por decirlo así dar algunas opiniones sobre algunas cuestiones muy generales y tal vez algunos ¿cómo llaman ahora? tips unos tips a Warner para que eventualmente porque creo que en algunos aspectos no creo que el consejo haya cambiado mucho entonces como órgano digamos tiene su propia dinámica ya está establecida entonces efectivamente a veces uno no sospecha o tiene idea cómo es que funciona el asunto pero ya estando adentro la cosa resulta más complicada de lo que parecía empiezo diciendo tal vez lo siguiente voy a empezar de lo particular así doméstico a lo general yo una primera gran recomendación que le haría a Warner y la extiendo a todos los que estamos aquí y a toda la comunidad universitaria es el hecho efectivamente de reflexionar debatir reconsiderar a dónde va la universidad de Costa Rica el modelo de universidad pública y democrática el papel de los miembros del consejo universitario en ese tema es fundamental aún así sea un solo miembro un órgano colegiado en donde están digamos los tres sectores fundamentales institucionales el académico docente el administrativo y el estudiantil y en ese sentido nada más lo dejo planteado porque lo que sí es claro y hoy es más grave aún es que ese modelo de universidad pública crítica y democrática no sólo está amenazado exteriormente sino interiormente y aquí han llevado a esta universidad de carácter público democrático a pasar a ser un ente un gestor una institución un factor en el desarrollo y el modelo de desarrollo que le han venido imponiendo a este país que es el papel histórico de la educación la educación en todo tiempo lugar clase social etcétera etcétera la institución oficial ¿para qué sirve? para educar en someter y en servir al sistema imperante y aquí estamos graduando a la gente que precisamente hoy uno podría pensar que hay un gobierno universitario empezando por el presidente los ministros de esos carajos uno los veía aquí las compañeras ministras y un montón ahí de compañeros hasta el consejo universitario en instituciones clave para el funcionamiento del modelo y ese modelo es el que se ha venido implantando acá no me extiendo más sobre este tema eso aquí en esta universidad se llama vínculo externo remunerado y es un modelo perverso y hay que revisarlo críticamente en la medida en que podamos sostener y recuperar aquellos ámbitos de carácter público y democrático de esta universidad el otro tema que me parece así comentarle a a ustedes y a especialmente a Warner que lo llama para eso acá hay problemas estructurales el interinazgo efectivamente la representación del sector administrativo etcétera el financiamiento el PES es constante pero hay una circunstancia que me parece a mí que debe ser el norte no sólo del representante universitario de todos los miembros del consejo universitario que se asuman como efectivamente lo es y debe ser ese órgano que es el órgano colegiado de máxima autoridad en esta institución por sobre él sólo está la asamblea colegiada ¿qué quiero decir con esto? que no se sometan a la rectoría que no se sometan al rector de turno que no sean apéndices y agitadores de las políticas efectivamente del rector o la rectora de turno y que defiendan la universidad que defiendan a los estudiantes que defiendan efectivamente a los trabajadores porque ese órgano colegiado nunca se me olvida a mí la primera vez que llegue me dice la rectora ahora sí Monestel usted aquí no es representante bueno sí representante administrativo ahora usted es un representante de todos no 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 de todos no 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 de los trabajadores sí no de los que están vendiendo la universidad no 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 de los que están llevando este modelo mercantilista corporativista no de los que están hipotecando el financiamiento de la universidad con un FES cada vez más restringido que violenta la constitución violentan los convenios del FES que se deben negociar quinquenalmente esta administración tiene dos años consecutivos de negociarlo anualmente y ya sabemos por qué porque entonces en ese sentido la independencia del miembro del consejo universitario es fundamental y termino con un ejemplo que es pero compañeros actualísimo vergonzón 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 la votación por dicho miembros con dignidad en relación al rector y al nombramiento de la hija y todo eso el triste papel de los miembros del consejo universitario que no tuvieron ni siquiera así el valor mínimo ético que ya todos conocemos entonces ese es un papel importante digamos del miembro del consejo en general y no solo de huerto ya más en particular compañeros y compañeras los temas del interinazgo y todo esto efectivamente son una constante yo siempre he dicho que la práctica del interinazgo en esta institución es una práctica no solo ilegal sino inmoral porque efectivamente el que está en condición interina y no solo administrativo los estragos se sienten y son dramáticos en el sector docente no solamente repito es ilegal viola la convención colectiva y viola otra serie de consideraciones legales ahí sino que también quienes están en esa condición están en esa constante zozobra sometimiento acoso laboral y hasta sexual para poder mantenerse en su puesto y yo me acuerdo perfectamente en los primeros días que estuve ahí yo no sé a vos te va a tocar y yo no sé si esa práctica todavía se estila pero de la oficina de recursos humanos cada vez que ingresa personal nuevo del sector administrativo a la universidad como que hacían ahí un acto un acto protocolario o algo así de bienvenida a los nuevos funcionarios administrativos y claro invitaban al miembro del consejo universitario del sector administrativo y yo fui a la primera y creo que a la segunda la tercera ya no me invitaron si no a la tercera ya nunca supe más de ese tipo de reuniones ¿por qué? porque entre otras cosas de modelo de universidad de la importancia de esta institución de su valor histórico de su función en la construcción de este país etcétera etcétera siempre le decía a los trabajadores y en esta universidad sépanlo hay un sindicato y hay una convención colectiva afíliense afíliense porque tienen ustedes que defender sus derechos y cada vez que decía eso la señora de recursos humanos y el vicerector todavía y no me volvieron a invitar vos debes saber por qué seguro vos te dijeron bueno digo esto porque efectivamente la cuestión del interinazgo es una cuestión constante a lo más creo yo que se ha llegado y me tocó un poco a mí fue a en el sector administrativo a que se lograran sacar a concurso como 300 o 400 plazas en orden de antigüedad conforme la plaza que se venía ocupando pero de ahí el problema sigue siendo el estructural cierro mencionando habría mucho que hablar acá por supuesto pero cierro mencionando y ahí voy a exhortar a a Warner incluso como como pauta de trabajo para él no sólo esta transparencia esta apertura esta comunicación con con el sector y con la comunidad sino otro tip para defender efectivamente las condiciones de trabajo del sector y todo esto coordine víncúlese sin que eso signifique que pierda su independencia ni su autonomía como miembro del consejo o política con el sindicato se los digo porque yo lo intenté en aquella época y lamentablemente no pude coordinar con el sindicato por razones políticas pero intenté 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 porque los asuntos que se ven en el consejo atañen directamente muchas veces al sindicato reajustes salariales convención colectiva etcétera etcétera entonces esa coordinación y esa comunicación con el sindicato es muy importante en el tanto y cuanto efectivamente haya coincidencia también ¿verdad? pero quiero entonces terminar refiriéndome a la principal amenaza que tienen los trabajadores de esta universidad y que va a pasar por el consejo en algún momento es la denuncia de la convención colectiva es que la convención colectiva los que estamos aquí somos viejos por eso a esas reuniones nuevas de personal nunca me invitaban tal vez las nuevas generaciones o las más recientes lo ignoran una convención colectiva es un contrato de trabajo es el contrato de trabajo que tenemos cada uno de nosotros como trabajadores con el patrón aquí está regulado si no hubiese convención igual existiría el contrato lo que llaman el contrato de hecho contrato tácito etcétera o explícito porque en ese contrato se regulan las condiciones laborales bueno la convención colectiva es el contrato colectivo de trabajo y aquí están reguladas esas condiciones nada más digo al respecto la denuncia que hace hoy el señor rector es una denuncia tramposa hay que combatirla hay que denunciar la denuncia porque viene dándonos confites para llevarse la posta viene y pretende agregarle cosas nuevas muy potables ahora con las ideologías postmodernas y disque progresistas de incluir equidad de género de incluir derechos humanos y no sé qué otras cosas que además se regulan en otros convenios internacionales se regulan en otros reglamentos incluso dentro de la universidad hay toda una normativa específica para el asunto del acoso sexual del acoso laboral etcétera etcétera entonces ese confitito no hay que comprarse esos asuntos no son materia de convención colectiva ni han sido necesarias que estén en convención colectiva para que se empiecen a aprobar e incluso a implementar en esta institución que es lo que quiere el rector evidentemente viene a atacar el salario viene a atacar el salario viene a atacar la anualidad viene a atacar efectivamente las condiciones de trabajo principalmente la anualidad hay una gran discusión nacional Otto Guevara bueno ya metió su recurso y todo eso ustedes lo saben eso que llaman privilegios miren compañeros yo me acuerdo que a nosotros bueno Gilbert está aquí a nosotros nos tocó negociar esta convención colectiva ¿no? y yo recuerdo que uno no está aquí para promover efectivamente ni la corrupción ni los privilegios ni nada que se le parezca o los llamados abusos un ejemplo de abusos digamos yo no sé si creo que es un abuso que le paguen a uno por llegar puntual al trabajo pues sí que le den un plus por llegar uno todos los días a la hora pues sí eso está como raro como que es pero lo cierto es que vienen por el salario ¿y por qué vienen por el salario? uno no es original el rector ya lo mencionó Warner en algún momento lo mencionó Hilbert también hay un contexto nacional e internacional que compele precisamente a un ataque a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores hay un déficit fiscal en este país que quieren y se lo están haciendo pagar a los trabajadores ese es el chiste no hay presupuesto cada vez es menos FES porque la crisis fiscal y el rector capitula y los rectores capitulan y se arrodillan ante el gobierno y los organismos financieros internacionales que son los que están marcando esa pauta les puedo demostrar aquí los documentos del Fondo Monetario Internacional en donde así literalmente calcadito le está diciendo y le dice a este gobierno qué es lo que tiene que hacer y este gobierno cipallo le hace caso y ahí están todos los proyectos de ley en la asamblea legislativa de ataque a los trabajadores pero bueno ellos están en lo suyo los organismos internacionales los rectores y también el gobierno pero tenemos otro problema para hacerles un llamado a ustedes que las cúpulas sindicales de este país también están agachando la cabeza todo este modelo y vean ustedes cómo vienen negociando convenciones a la baja por todo lado no hay un movimiento de defensa no hay un movimiento de protesta no hay una reivindicación y nos hacen sentir a los trabajadores públicos culpables incluso como que nos da vergüenza el salario que tenemos claro si se nos compara con la miseria que se paga en el sector privado pues por supuesto yo hace poquito estuve en un debate en televisión con Otto Guevara antes de que el día que metió la acción de inconstitucionalidad y se lo dije yo ahí a Otto Guevara aquí el socialista parece que es usted y no soy yo porque usted quiere socializar la miseria usted quiere bajar los salarios de todos los trabajadores del sector público al nivel miserable de super explotación de los trabajadores de las piñeras de las bananeras de las industrias yo vengo ahorita hace poco de estar a la cabeza de dos huelgas en las piñeras en la zona norte y de verdad que nosotros no conocemos las condiciones de super explotación de los trabajadores en el sector privado pero bueno nos quieren bajar a esos niveles regresivos del siglo XX y siglo XIX de la super explotación no solo en este país sino en el mundo ¿y por qué la crisis fiscal? bueno por algo muy sencillo porque hay que pagar la deuda externa y solo por deuda externa la banca mafiosa internacional se roba del presupuesto anual de este país cerca del 40% a ver ¿por qué no dejan? ¿cuánto es el déficit fiscal que dicen? 5, 6% por ahí anda el promedio bueno quítenle para no decir que no paguen nada de la deuda externa quítenle a la deuda externa porque es una deuda tramposa a la que hay que hacerle una auditoría porque se ha prestado para la corrupción etcétera quítenle a ese pago solo de los intereses para solventar el déficit fiscal y entonces no tendrían que bajarle efectivamente los salarios a los trabajadores públicos y más bien habría que subírselos a los del sector privado en fin compañeros y compañeras esta es la principal amenaza que tenemos hoy los trabajadores de esta universidad y el sector administrativo es decisivo en esto y el representante también porque también hay que decirlo es una realidad para nadie es un secreto que el sindicato históricamente en las últimas décadas en esta universidad lo sostiene el sector administrativo el sector académico es reacio no solo a sindicalizarse sino a participar sindicalmente de las luchas etcétera por eso esa importancia de defender esta esta convención colectiva la asamblea general del SINDEU cosa que yo me alegro y celebro y esa es la línea de orientación y de ahí en adelante venga lo que venga votó unánimemente lo siguiente respecto a la convención colectiva no negociar nada a la baja si el rector le quiere echar más échale no nos enojamos échale pero a la baja nada compañeros y ojalá que Warner sostenga esta línea de orientación de defensa de las condiciones de vida y de trabajo de todos ustedes que siguen aquí bueno si a uno a uno jalo pero bueno eso no le quita que uno no siga participando y estando en las luchas y en las situaciones que cada vez ustedes requieren muchísimas gracias Warner muchísimas gracias a todos ustedes bueno quiero agradecer las reflexiones que nos han hecho don Gilbert Muñoz no tenía yo ese antecedente que le había correspondido a don Gilbert Muñoz el bejuco de bejuco se peleó se peleó con Héctor dice ah bueno en el sindicato bueno y también la reflexión que la serie de reflexiones que nos hace también don Héctor Monestel acerca de todo este amplio panorama que nosotros tenemos que tener presente a la hora de abordar los temas que tenemos les tengo una buena noticia los tamales van a alcanzar tenemos con nosotros por lo menos 79 personas registradas quisiera pedirles a las personas que no se han registrado en la mesa por favor que lo hagan para poder justificar yo el próximo año que hagamos esto y que decir bueno no se malgastó el poco de plata que pedí y que me autorizaron en realidad vean aunque eso pasa a segundo plano yo quiero decir que la asistencia de todos ustedes hoy es completamente maravillosa fundamental y yo decía era aquí tener los otros cinco que aquí no hubiera campo pero bueno por las razones que les decía al inicio pues no están sin embargo en el próximo encuentro el próximo año los vamos a tener de momento les hago una pregunta a ustedes como auditorio tenemos dos opciones o que yo les haga un par de preguntas más a estos caballeros para aprovecharlos más por acá y luego que ellos intervengan nos comemos el tamalito nos vamos o hacemos un receso nos comemos el tamal y este y proseguimos como andan ustedes de tiempo un cafecito bueno hacemos un un receso un cafecito ahí afuera ya continuamos y vamos terminando a las cuatro gracias muchas gracias muy bien las observaciones pueden hacerla llegar aquí a la mesa la estamos recogiendo las sugerencias las propuestas las pueden hacer llegar aquí a la mesa vamos a continuar que se nos hizo don Gilbert Muñoz un segundito ah bueno está muy bien bueno entonces vamos a continuar vamos a rogarles silencio por favor vamos a rogarles silencio vamos nos acercamos entonces a la última parte de este primer encuentro sector administrativo y teniendo aquí a los compañeros de la mesa yo quisiera lanzarles dos dos preguntas para que ellos pues pudieran compartir con nosotros primero que todo ¿cuáles ven ustedes como el principal desafío de la representación del sector administrativo ante el consejo universitario y si o pueden compartir la mayor dificultad que ustedes tuvieron y la otra pregunta es este ¿cuál ven ustedes como mayor potencialidad del sector administrativo en este momento y cuáles ven ustedes que podría ser el mayor desafío del sector administrativo en este momento de cara a lo que vive el país de cara a la conformación que tenemos en este momento un sector administrativo que ha cambiado que se ha renovado sin embargo coexisten en este momento coexistimos en el sector administrativo varias generaciones los baby boomers que nacimos entre los 50 y a finales de los 60 la generación X de los 80 y hasta la generación Y que están en este momento ingresando a la universidad esas tres generaciones vivimos coexistimos en este momento en el sector administrativo entonces mayor desafío la potencialidad es que ustedes le vean al sector y el mayor desafío que tenga el sector como tal empezamos con don Héctor Monestel Bueno yo bueno me preguntaba Warner ahorita antes de hacer la pregunta abierta no solo el mayor desafío sino como qué acontecimiento fue el que digamos más lo marcó a uno estando en el consejo hubo muchos por supuesto pero si hubo uno que fue fue traumático fue cuando tomaron el consejo universitario ustedes se acuerdan hubo una traición a la negociación del PES a propósito ustedes se acuerdan los que estaban en esa lucha tejimos un acuerdo de monto para financiamiento de la educación superior nunca se me olvida 13% de crecimiento real consensuado óiganlo bien los cuatro consejos universitarios de las universidades estatales los cuatro sindicatos las cuatro federaciones estudiantiles eso fue un trabajo que hubo mucha discusión incluso para para que eso fuera así y los rectores olímpicamente bueno la rectora de aquí en ese momento olímpicamente negocian a medianoche con el gobierno y se tiran abajo y se tiran abajo eso provocó una reacción del movimiento estudiantil que estaba en la pelea de muchos sectores del sindicato y de los trabajadores no sólo administrativos sino académicos el consejo el edificio estaba cerrado yo creo que ahora sí lo puedo decir verdad yo porque de todo eso me echaron los miembros del consejo me echaban la culpa a mí como el autor intelectual algo de cierto había algo de cierto había porque no voy a decir cómo ni quién ustedes se acordarán abrieron la puerta al consejo y pum de ahí ya no salió nadie de ahí ya no salió nadie eso fue muy intenso fue una situación muy intensa efectivamente muy digamos ilustrativa y emblemática por el contenido de lo que se estaba peleando modelo de universidad etcétera etcétera generalmente a algunos compañeros del sindicato y a algunos estudiantes y por supuesto como lo que se acusó fue secuestro de los miembros del consejo porque no dejaban salir a los miembros del consejo y el único que estaba afuera era yo bueno el único que que no estuvo en el momento en el que secuestraron al consejo fui yo este pues obviamente que me echaron todos los muertos a mí pero bueno lo importante no es lo anecdótico que si ya ahora uno puede reírse un poco es el contenido es el contenido de esa lucha que unificó a las cuatro universidades a estudiantes a trabajadores a docentes etcétera para que terminara esa jornada traicionada así como fue de grande así fue más grande la traición por el CONARE o los cuatro rectores y la otra cual era la mayor potencialidad es digamos lo que uno suele decir digamos su estructuración es decir el papel que juega el sector administrativo en la gestión institucional no es decir en las actividades sustantivas de la universidad porque el sector académico especialmente la academia en perifollada de este país de esta universidad suele ver con un total sectarismo clasismo y menosprecio al sector administrativo y por eso muchas veces incluso me acuerdo que parte de la pelea que es ahora le toca a Warner que es la representación del sector en las instancias colegiadas en donde se toman decisiones en esta universidad sigue siendo el gran reto sigue siendo el gran reto porque el sector administrativo no tiene representación donde verdaderamente se toman las decisiones colegiadas en esta universidad o su representación es la mínima de la mínima expresión un representante en el consejo universitario nada más ahí yo creo que hay un un más que un gran potencial diría yo por su ubicación es una gran tarea es un gran reto porque mientras eso no ocurra sépanlo en las otras universidades si hay solo en esta no solo en esta no y es extrañísimo porque esta se supone que es la que da cátedra de democracia en este país es la que da conciencia crítica y democrática bla 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 y aquí le niegan el derecho de representación a todo un sector que es sustantivo en la actividad institucional entonces ojalá que se pueda organizar y reivindicar con dignidad esa esa condición que me parece que es lo que el sector vale en todo en todo su peso me parece que que el mayor desafío que tiene el representante administrativo en el consejo universitario es precisamente mantener su posición independiente en el consejo en el consejo universitario porque es una posición bastante difícil incómoda y que demanda bastante claridad sobre el funcionamiento de la de la institución y sobre las necesidades propias no solamente institucionales sino del sector administrativo y digo esto porque la la posición independiente de los miembros del consejo universitario a mí me parece no sé cómo lo ven otros miembros del consejo de otros ex miembros del consejo universitario aparte de Héctor desde luego pero a mí me parece que en algún momento de la historia de la participación de los administrativos en la universidad buscando esa participación en instancias de discusión y de toma de decisión de la institución hubo un momento de ruptura un momento de ruptura un momento de quiebre que le permitió objetivamente al representante a partir de ahí considero mantener una posición independiente y me parece que los representantes han ido manteniendo esa línea esa línea independiente y cuál fue ese momento de quiebre cuál fue ese momento de ruptura lo explico así sencillamente nosotros digo nosotros porque en aquel momento desde luego estaba trabajando una institución escogíamos al representante administrativo y los que son muy jóvenes no conocen esta historia posiblemente escogíamos al representante administrativo no de manera directa no de manera de voto universal sino que se lo escogía el sector académico en la asamblea colegiada ahí se escogía íbamos a una votación general y de esa votación se escogía una terna y de esa terna escogía a una persona que iba a pasar a formar parte del consejo universitario la asamblea entonces muchas veces el representante no yo diría que no muchas veces sino por regla general el representante se escogía de acuerdo más o menos a los vínculos que mantenía con el sector académico con el sector docente y no con el sector administrativo el punto de quiebra se da y por esas cosas de la vida me tocó vivirlo directamente en ese momento se da en el momento en que se cambian las normas electorales para el sector administrativo y la elección ya no se da de esa manera sino que se da de manera directa de manera directa por voto universal a mí me tocó ser escogido por los administrativos y las administrativas en ese momento de esa manera eso nos permitió me parece a mí a los miembros del consejo universitario que llegamos a partir de ese momento de ese punto de quiebra mantener una posición independiente porque ya teníamos que hacerle frente no directamente al sector administrativo sobre nuestras responsabilidades en el consejo y en la institución sino fundamentalmente el sector administrativo que era el que nos había elegido directamente y precisamente a partir de ahí es cuando comienza a establecerse este tipo de mecanismos a buscar cómo profundizamos la participación de los administrativos en la toma de decisiones en la institución de manera más directa y en cuanto a la labor del representante del consejo universitario a buscar la manera directa de relacionarnos con el sector administrativo comenzamos entonces a partir de ahí a ver cómo hacíamos actividades más o menos como esta esta es fantástica porque de entrada Wagner logró una convocatoria tremendamente extraordinaria pero algunos hicimos ese intento ahora hablando con unos compañeros ahí comenzamos a refrescarnos la memoria sobre ese tipo de cosas entonces a mí me parece que y fundamentalmente por el contexto universitario que tenemos en este momento y por el contexto nacional ese puede ser si no el principal uno de los principales desafíos que tiene el representante del sector administrativo mantener esa posición independiente que le permita desarrollar su actividad desde luego y ya no solamente porque es efectivamente no solamente representante del sector administrativo sino que representante de la institución es un miembro del consejo universitario y el miembro del consejo universitario tiene que tener entre sus prioridades precisamente ver la forma en que funciona ver de qué manera funciona la universidad para el fortalecimiento de esta ahí entonces esa posición independiente le va a permitir y nos ha permitido a los que pasamos por el consejo universitario tratar de desarrollar nuestro trabajo de acuerdo con lo que establece el estatuto orgánico porque el estatuto orgánico hay que ponerle contenido ¿verdad? como decía Héctor dice muchas cosas ¿verdad? dice que la universidad es independiente que la universidad sea su propia organización para este de gobierno dice que hay libertad de cátedra que hay respeto a la libertad de cátedra etcétera etcétera entonces a mí me parece que esa posición independiente también logró que los representantes del sector administrativo pudieran dar incluso otro paso que me parece a mí fundamental para un buen trabajo en el consejo universitario y este paso es el siguiente el consejo universitario y algo mencionado yo anteriormente es un órgano colegiado el miembro administrativo el consejo universitario es uno más es uno más y las decisiones se toman por mayoría uno tiene que respetar esas posiciones de alguna manera eso no quiere decir que uno tenga que cambiar su propia posición en el consejo universitario ni dejar de defenderla todo lo contrario pero esa esa posición y ese punto de quiebre me parece a mí nos permitió a los miembros del consejo universitario que pasamos por ese órgano también establecer nuestras propias alianzas con otros miembros del consejo universitario y con otros miembros de la universidad no solamente hablo del sector administrativo sino que es muy importante las alianzas con el sector académico porque hay que sumar fuerza en el consejo universitario buscar alianzas con los estudiantes es fundamental hasta donde se pueda manteniendo desde luego esa posición independiente buscar alianzas con otros miembros del consejo universitario es fundamental buscar alianzas con otros sectores de la institución es fundamental porque las posiciones de los administrativos en el consejo universitario se van a tener que discutir se van a tener que someter a votación y con el voto del representante administrativo del consejo universitario no se va a lograr absolutamente nada aunque quisiéramos se va a lograr si esas alianzas nos brindan esos frutos necesitamos ese apoyo en el consejo universitario y hay que tener mucho tacto una actitud firme eso sí desde luego muy clara y mucho tacto para lograr hacer esas alianzas en el consejo universitario entonces me parece a mí que ese es uno de los desafíos importantes que tiene el representante del consejo del sector administrativo la otra pregunta en cuanto a la potencialidad del sector administrativo a mí me parece que es bastante bastante clara el sector administrativo conforme va pasando el tiempo y ya los que estamos centrados en ciertos añitos hemos visto cómo se ha ido transformando digamos el perfil el perfil del trabajador y la trabajadora administrativa en la institución el funcionario y el trabajador el trabajador administrativo actualmente es un trabajador altamente calificado es un profesional altamente calificado es un técnico altamente calificado que históricamente ha encontrado topes en la misma institución ha encontrado techos de ahí la carrera administrativa de ahí reglamento de cómo le llaman ahora de clasificación y valoración de puestos los compañeros de personal son los expertos en este campo desde luego pero ahí el representante administrativo también tiene mucho tiene un gran un enorme campo para desarrollar el trabajo ¿verdad? cómo apoyarse en compañeros administrativos expertos en todos aquellos campos que tenemos institucionalmente que nos van a permitir a los trabajadores administrativos bueno a ustedes los que están en este momento trabajando activamente desarrollarse más profesionalmente y académicamente y desde luego para que este desarrollo les permita mantener y profundizar ese compromiso institucional mantener y profundizar ese compromiso institucional va a ser y es fundamental porque hay un sector yo no digo que todo pero hay un sector de la parte docente que precisamente ve con recelo la participación del administrativo en las instancias de discusión y de toma de decisión ¿verdad? pero a mí me parece que conforme el trabajador administrativo se vaya involucrando más en actividades por ejemplo académicas vaya asumiendo posiciones más claramente comprometidas con la institución y no lo digo por este grupo si ustedes están aquí precisamente es porque están altamente comprometidos con la institución conforme se avance en esto yo creo que vamos ganando aliados en el contexto universitario ciertamente hay un contexto nacional sumamente difícil ya Héctor para que profundizar en eso Héctor fue bastante claro cuando mencionó este contexto es un contexto adverso difícil pero bueno todos los contextos adversos hay que enfrentarlos así de sencillo ¿verdad? y hay que enfrentarlos con claridad con posición independiente eso es muy importante ¿verdad? y una cosa sumamente importante con el apoyo que el miembro del consejo universitario pueda tener de parte de la población administrativa eso sería y muchas gracias bueno me corresponde entonces a hacer el cierre de este primer encuentro que hemos tenido en este momento lo hago de la siguiente manera a través del tiempo estos compañeros que tenemos acá y los otros que han estado representando al sector han puesto su granito de arena en esta cadena han sido eslabones en estos temas que nosotros hemos visto hoy acá y hoy inclusive hasta el día de hoy siguen aportando yo quiero agradecer el aporte que hacía don Gilbert Muñoz en cuanto al apoyo de la comunidad pues hacia el miembro la candidatura femenina que es un tema que todavía es incipiente y tenemos en la conformación del sector administrativo prácticamente un 50% de mujeres y se requiere también de esa una participación de calidad digo calidad ¿por qué? porque tenemos ya gente a nivel de mantenimiento a nivel técnico especializado gente de alta valor agregado tenemos en el sector administrativo casi 900 profesionales hombres y mujeres sumados y este no es el sector administrativo ya de los años 70 el sector administrativo ha cambiado y creo que poco a poco nos tenemos que ir haciendo sentir no a mí no me puede meter 10 huecos sobre la investigación yo fui en este momento no yo fui investigador en esta universidad por 10 años en el INIE no me pueden a mí hablar cómo se plantea un proyecto o las cosas de un proyecto yo sé cómo se hace cómo se hace investigación no me pueden decir a mí cómo es el asunto de la docencia yo ejercí docencia en la facultad de Derecho pero fundamental y principalmente he sido el 100% desde que ingresé a esta universidad administrativa a tiempo completo yo creo que en este momento esto nos prepara nos ayuda para poder ser un interlocutor por lo menos que no lo que no lo estén bailando ¿verdad? me parece muy importante rescatar lo que dijo Héctor en que tenemos que buscar los espacios para debatir y reflexionar hacia dónde va la universidad en el modelo público universidad que esta es una de los baluartes en nuestro país y también al nivel de Latinoamérica pero ese modelo que se está amenazando no solamente desde afuera y desde adentro vieran ustedes las expresiones que he escuchado yo del sector administrativo por parte de algunas personas docentes han sido dos oportunidades en donde yo me he tenido que parar poner la cara un poco de serio por más afable que yo quiera sea tengo que poner la cara diferente y decir disculpe yo discrepo de esa posición no puede generalizar no todas las personas del sector administrativo somos así me parece fundamental que lo dijeron los dos compañeros acá la independencia del representante del sector administrativo tanto Héctor como Gilbert me parece que eso es de vital importancia ahora ese balance tiene que haber un balance uno puede ser independiente pero no dejarle de hablar ni a uno o ni a otro uno tiene que no poder cerrar el diálogo a nadie me parece importante también yo en todo momento de hecho cuando estaba en la campaña yo le hice una carta a la junta directiva del sindicato que quería escuchar que quería que me escuchara y que quería escuchar a la junta directiva bueno después se organizó un evento ahí pero yo me parece que es uno de los actores de esta universidad de sindicato y el sindicalismo de la mejor calidad posible que podamos tener tenemos que hacer todo un esfuerzo no puedo negar estar hablando con la administración de hecho para este evento tuvimos que pedir un permiso a la rectoría hay que pasar por ahí y decirle necesito un permiso no hubo mayor problema pero si me parece que los temas que tenemos ahora hay que tenerlos que ver con mucho cuidado ahora Héctor nos adelantaba que los ve tramposos me parece que tenemos que verlos con mucho cuidado no cayendo en la paranoia de la de la conspiración pero hay que ver las cosas con mucho cuidado y tomo y tomo el consejo efectivamente que nos dice Héctor me parece muy importante porque en esto siempre ha habido ha habido de todo y me parece que si tenemos que ver las cosas con mucho mucho cuidado quiero reconocer también la presencia de los compañeros que sometieron su nombre en un proceso electoral del sector yo estoy muy contento que el sector administrativo haya una gran participación aquí han estado los ocho los otros compañeros excandidatos yo les agradezco yo les agradezco el haber atendido a la convocatoria que hicimos en su momento y quiero cerrar con unas palabras del Instituto de Investigaciones Psicológicas de esta universidad Marco Vinicio Fournier que fue miembro del consejo universitario una vez me dijo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas hicimos un estudio de cuál era el sector más consciente de la problemática universitaria en la mayor participación y ese es el sector administrativo yo los felicito en esta tarde por haber atendido este esfuerzo que reconozco que ha sido un esfuerzo y yo quería que bueno solo tengo tres semanas de estar en el cargo pero para mí ha sido un esfuerzo y agradezco también a los compañeros administrativos y a los compañeros administrativos del consejo universitario sin los cuales esto no hubiera sido posible quiero que pasen muy buenas tardes y nos vemos en el próximo encuentro del sector administrativo de un año gracias muchas gracias muchas gracias a vos fantástico gracias Gracias por ver el video.